Y para despedir, un tuit de nuestra amiga y gran politóloga Arantxa Tirado. ¿Qué casualidad nos dice que estos índices de democracia basados en la opinión de expertos, entre comillas, seleccionados por una revista de Economist sobre economía, propiedad de una empresa privada, califiquen siempre como menos democráticos a los países donde gobierna una izquierda menos permeable a sus intereses? Ella se refiere a un mapa que publica The Economist, este, vamos a decir, periódico o medio de influencia en el tema económico, de influencia, por supuesto, neoliberal, en favor de la economía capitalista y de su ideología. Y es curioso, los regímenes autoritarios que están más en rojo y las democracias plenas más en azul coinciden perfectamente con los aliados de Estados Unidos y sus detractores o sus obstáculos. Y yo me he puesto a mirar, me he puesto a mirar cómo califica a Israel, este Estado tan democrático que destruye, asesina, entierra vivos a las personas, mata periodistas, mata familias enteras, 34.000 muertes hasta la fecha, mata a niños, a niñas, destruye hospitales, a ver si es un régimen autoritario, porque igual ellos consideran que, claro, esto ya no está tan bien, ¿no? O es una democracia plena. Y efectivamente, tú, Lázaro, ¿qué crees? ¿Que está en azul, democracia plena o en rojo, autoritario? ¿Qué crees? Azul. Premio. Pero es que el cinismo y la hipocresía es enorme. Entonces, tachan de democracia. Fíjate con qué pensamiento más simple este periódico, este democracia o capitalismo. O sea, lo hemos dicho también en anteriores programas, y la gente se lo cree, porque el bombardeo es tan intenso, tan intenso, que lo aplica a todos. Democracia. ¿Democracia de qué? La democracia burguesa, capitalista. Disfrazan el capitalismo, que ha tenido que mejorarse un poquito para poder sobrevivir. Y sobre todo, cuando estaba la Unión Soviética, ha tenido que ponerse las pilas y ser más social. En algunos sitios. En algunos sitios para poder sobrevivir. Pero ese capitalismo, que ahora lo han disfrazado de hace años los medios y todo el aparato de democracia, o sea, eso se decime, es el causante de la pobreza en el mundo. De casi el 80% de la pobreza en el mundo. De la insalubridad y las calamidades de gran parte del mundo. Entonces, es un capitalismo concentrado donde, desarrollado, sí, en las potencias, que fueron potencias colonialistas, que hoy, también, de otra manera, mantienen, ejercen o mantienen un colonialismo y neocolonialismo en gran parte del mundo. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Esperamos que les haya gustado, o por lo menos parecido interesantes. Aunque no estén de acuerdo con todo lo que decimos, estos temas que hemos tratado. Seguiremos con esta saga de los tontos muy tontos, porque ahí, vamos, para repartir y para exportar. Exactamente. Analizaremos la actualidad cubana tan sometida a una guerra económica que produce muertes, que produce mucho sufrimiento. Aplaudimos iniciativas como la de Izquierda Unida en La Rioja, que hace que ayer presentaba una proposición no de ley, que no fue aprobada, qué casualidad, para el envío o para crear un programa de ayuda humanitaria para Cuba, precisamente contra el bloqueo. Estupendo iniciativas de ayuda material, de apoyo político, de intercambio cultural. Pronto, buena fe en Madrid, de nuevo en el auditorio. Marcelino Camacho, 24 de mayo. Y ahora no estarán los dos, estará todo el grupo. Así que animamos a la gente a que ya compre las entradas. Lo puede hacer a través de la página web de Cuba Información. ¿Hasta aquí? Bueno, claro. No, estupendo. Bueno, lo que hemos comentado realmente es la realidad, el día a día, que tiene que ver con la revolución cubana, con el pueblo cubano. Y, bueno, también la nota humorística que contiene, pues, espero que llegue a toda nuestra audiencia, a los que nos ven, y que sea un factor de multiplicador para que otras personas también conozcan esta realidad cotidiana que vive en el pueblo cubano. Muchas gracias y abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo notazo. Abajo el bloqueo.